La frase de Guerrero Mexicano se ajusta precisamente a Juan Manuel Márquez 20 años como boxeador, reconocido por ser un boxeador altamente técnico y con habilidades excepcionales No se que tenía Juan Manuel Márquez para que todas sus peleas fueran emocionantes Combinaciones, contragolpes, movimientos muy rápidos y unas ganas insaciables de brindar buen espectáculo Juan Manuel Márquez no solamente fue famoso en México, sino que en todo el mundo Tiene personas quien aman su estilo de pelea y quien al día de hoy extrañan peleadores de ese talante Varias veces campeón mundial, enfrentando a hombres de la talla de Timothy Bradley Marco Antonio Barrera, Orlando Salido, Manny Pacquiao y hasta con Floyd Mayweather Y decimos que la frase de Guerrero Mexicano ajusta perfectamente a él Porque en varias de sus legendarias peleas y en los tremendos intercambios de golpes en los que se metía Terminaba cayendo al suelo Pero en vez de tomar esto como un golpe psicológico de manera negativa Eso más enfurecía al dinamita Pues caer al suelo significaba que sacaría lo mejor de él Y de ahí en adelante la pelea se pondría mejor Pero quien podría repuntar una pelea después de caer una, dos, tres veces en un solo round Así que no más preámbulos y bienvenidos a este top 5 veces que Juan Manuel Márquez cayó y se levantó para ganar Márquez venía de perder el título mundial de peso welter contra Timothy Bradley Así que para el 2014 solamente haría una pelea Era una pelea eliminatoria y Mike Alvarado sería su rival Como gran parte de sus peleas Juan Manuel Márquez se enfrascaría en un fuerte enfrentamiento Contra el peleador estadounidense Mike por momentos llevaba el combate a corta distancia Pero el mexicano replicaba rápidamente Toda la pelea había sido de dos guerreros Pero en el round número 8 Juan Manuel Márquez derribó con un derechazo a Mike Alvarado El estadounidense logró levantarse de la lona Y no estaba acabado Eran dos guerreros sobre el ring Y estaba listo nuevamente para encarnizarse contra Juan Manuel Márquez En el noveno asalto Alvarado se mostró muy recuperado Y el estadounidense hizo enmudecer a miles de mexicanos que acudían en esa noche al recinto Pues después de una gran derecha Mandó al piso a Juan Manuel Márquez Todo parecía ir bien para Juan Manuel Pero después de esta caída El pronóstico de la pelea era reservado Pero recordemos que Juan Manuel después de una caída Era como echarle combustible En los últimos tres asaltos Márquez volvió a tomar el control del combate Alvarado no pudo contra Juan Manuel Márquez Y Márquez quien era el último hombre que había caído sobre la lona Terminó ganando la pelea por decisión unánime Confirmando el primer ejemplo de que caerse a la lona para Juan Manuel Era simplemente leña para el fuego Esa pelea del 2014 nominada la pelea del año Fue la última pelea de toda la carrera de Juan Manuel Márquez Número 4 Juan Manuel Márquez vs Michael Cassidys El 27 de noviembre del 2010 Juan Manuel Márquez defendía el título de peso ligero WVA Super y WVO y Terrin Esto contra el australiano que había empezado su carrera en el año 2001 Cassidys era un peleador que enfrentaba su encuentro número 30 Y solamente había perdido en dos ocasiones Una de ellas por knockout contra Joel Casamayor En sus 30 victorias la mayoría habían sido por knockout Así que había que tener cuidado con los golpes de Cassidys El peleador australiano supo acertar golpes interesantes frente a Juan Manuel Márquez Un peleador muy peligroso que se sabía mover muy bien sobre el ring Y que también pegaba durísimo Cassidys pudo acertar un golpe contundente frente a Juan Manuel Márquez Tirándolo al suelo y dejándolo medio groggy Juan Manuel Márquez que había perdido hacía dos peleas contra Floyd Mayweather Jr. Ya se iba abajo en el encuentro Porque la caída le restaba un punto Y Cassidy lograba un golpe de valor para su pelea Pero tumbar a Juan Manuel Márquez no es garantía Parece ser que más fuerza le daba para levantarse Así que para el round número 9 Márquez ya mostraba que estaba mucho mejor Y el que había caído al suelo Agarró a su contrincante australiano A punta de golpes Llevándolo contra las cuerdas Y dejándolo con knockout técnico en el noveno asalto Reteniendo los cinturones de peso ligero Quienes vieron caer a Juan Manuel Márquez esa noche Se levantaron en la arena Para ver como el mexicano ganaba esa noche épicamente Número 3 Juan Manuel Márquez vs Marco Antonio Barrera Márquez se enfrentaba a su pelea número 51 Nada más y nada menos que contra otra leyenda mexicana Marco Antonio Barrera El 17 de marzo del año 2007 Miles de espectadores se unieron para este gran encuentro Dos leyendas mexicanas se subían al ring Y para quienes estaban pendientes de la pelea Sabían que iba a ser una guerra Y la pelea estuvo definitivamente a la altura de las expectativas Pues el encuentro sería candidato a la pelea del año Un enfrentamiento en el que ambos peleadores Intercambiaron golpes durante toda la pelea Hasta que en un momento Marco Antonio Barrera Logró dar un golpe contundente a Juan Manuel Márquez Doblándole las rodillas Llevándolo a la lona El golpe que vino después fue cuestionable Pues Barrera no podía hacer eso Sin embargo el primer golpe Si había sido contundente Pues había dejado mareado a Juan Manuel Márquez Barrera recibió una sanción Pero siguió la pelea Juan Manuel Márquez había probado los golpes de Barrera Y sabía que podían aturdirle Sin embargo el guerrero mexicano Dinamita Márquez más precisamente Había visto que la pelea estaba dura Así que se tenía que parar más fuerte Y poco a poco fue adelantando los rounds Hasta que se empezó a notar distancia entre los dos En cuanto a los puntos La pelea que nadie sabía quién iba a ganar Y que Juan Manuel Márquez cayó a la lona en uno de sus rounds Terminaría levantándose para terminar ganando la pelea En un encuentro épico Y que fue una de las mejores peleas del año Y hasta hoy en día uno de los mejores encuentros Entre peleadores mexicanos en toda su historia Juan Manuel Márquez terminó levantando los brazos con la victoria Y en el aire quedó las ganas de revancha entre los dos Revancha que nunca se vio Número 2 Juan Manuel Márquez vs Manny Pacquiao 4 Para el año 2012 Juan Manuel Márquez Tenía un récord de 61 peleas En donde había ganado 54 oportunidades Y había perdido 6 peleas Para este entonces ya había enfrentado a la mayoría de peleadores importantes Incluyendo a Floyd Mayweather Y a Manny Pacquiao en 3 oportunidades Esa pelea en el NGN empezaría como todos creían Un toma y dama entre los dos En donde Manny Pacquiao Demostró en un momento dado golpear más duro Haciendo caer a Juan Manuel Márquez En donde el árbitro tuvo que hacer conteo Un punto menos para Márquez Y ya estaba abajo de la pelea Manny Pacquiao parecía ser que podía llevarse otra victoria Como la que se había llevado en el 2011 Pero esto no estaba terminado Juan Manuel Márquez vendría más adelante A recuperarse poco a poco Hasta que en el round número 6 Le propinó el knockout más importante En la historia de Juan Manuel Márquez El golpe contundente también fue el knockout más importante Que recibió Pacquiao en toda su carrera Juan Manuel Márquez en un principio había caído Pero se levantó para la victoria más importante De su carrera como profesional Regalando una de las peleas más importantes Del año 2012 Y uno de los encuentros más recordados Por los aficionados del boxeo a nivel mundial Número 1 Juan Manuel Márquez vs Manny Pacquiao 1 El 8 de mayo del año 2004 Manny Pacquiao enfrentaba a Juan Manuel Márquez por primera vez En el primer asalto Manny Pacquiao con su velocidad Sorprendió a Juan Manuel Márquez Ya que lo derribó En una Dos Y tres veces Nadie podía creer lo que estaba pasando Pues Juan Manuel venía de ganar su título mundial Por knockout frente a Derry Gaynor Y nadie podía pronosticar Que Pacquiao tenía tanta velocidad Y tanta fuerza Para derribar a Juan Manuel Márquez Como a un principiante Pero recordemos que el dinamita Los golpes eran leña para el horno Y mientras que aguantaba ese primer round Intentó salir al segundo con nuevas fuerzas Ya Pacquiao le había demostrado que podía hacer Y lo que se vino fue un peleón Márquez después de haber sido derribado en tres veces Demostró un gran corazón Y se pudo recuperar lentamente de las caídas El dinamita fue capaz de contragolpear de manera efectiva Y ganar varios asaltos Tanto que la pelea que parecía que iba a terminar rápidamente Pues si caía una cuarta vez Lo más seguro es que la pelea fue separada Juan Manuel Márquez logró sacar este encuentro adelante Y no con mala puntuación Pues un referee le dio la pelea como ganada a Juan Manuel Márquez Otro referee le dio la pelea ganada a Pacquiao Y otro dio la pelea como empate Así que la sentencia para la pelea era empate Lo que prácticamente se convertía en una victoria Ya que podía sostener su título Y sería el abrebocas de la gran rivalidad Entre el mexicano y el filipino Juan Manuel Márquez le demuestra al mundo Que cuando te caes Tienes dos opciones Quedarte tirado O levantarte con más ganas para salir adelante Si te gustó este video Suscríbete Para vernos en el siguiente video Claro está Si Dios nos regala la vida Bye Chau